bienvenidos a un nuevo desayuno y tds en esta ocasión para hablar de gestión de riesgos en un momento en que las amenazas de seguridad son más y más sofisticadas para hablar de todas estas cosas hemos reunido como siempre un grupo de expertos empezando por alfonso martínez responsable de tales en españa muchas gracias por venir josep alborz responsable de a warner y research de s de españa muchas gracias por la invitación y sergio martínez el responsable de son igual para la región de iberia muchas gracias muchas gracias a vosotros creéis que la empresa española está gestionando adecuadamente la gestión de riesgos de seguridad se está afrontando esa problemática de manera adecuada bueno no necesariamente las empresas más grandes son las que están más avanzadas en este aspecto lo comentábamos antes a veces es más complicado en una gran cuenta elaborar todo este tipo de planes de gestión de riesgos que a lo mejor en una empresa más pyme o más de mediana empresa que son más ágiles a la hora de gestionarlo sin duda hubo un detonante hace unos años que fue la gdpr que sin duda puesto ya ha despertado un poco el oye señores tenemos que ponernos en serio a manejar esto porque ya no sólo es un tema interno sino que además vienen una serie de multas de bueno cosas que detonan al final el que las empresas se pongan en ello entonces sí ha habido un cambio desde hace un par de años pero insisto no la gran cuenta pensemos que es la que precisamente está avanzando más sino sino quizá los más los más pequeños los más ágiles como tú dices josep si siguiendo en la línea comentado el compañero es verdad que los últimos meses hemos visto sobrados ejemplos de grandes empresas que pues no han sabido gestionar ese riesgo y han pagado las consecuencias y estamos viendo un crecimiento en la pequeña y mediana empresa que viendo esos ejemplos están poniéndose las pilas estamos a un nivel adecuado bueno eso habría que medirlo de forma eficiente pero siempre se puede mejorar Sergio bueno es como decía josep lo cierto es que estas últimas semanas y meses estamos viendo graves incidentes en no sólo grandes compañías o administración pública sino también en empresas de tipo mediano y bueno las pequeñas que nos enteramos pero vamos claro que también nosotros vemos siempre tenemos yo siempre lanzo este titular ya sabes que yo digo siempre que todo va peor el título de una canción todos creemos que todo va peor y todo va peor por porque hay un incremento bestial exponencial de la exposición cada vez tenemos más cacharros conectados de diferentes fabricantes múltiples dispositivos más gente fuera el perímetro ha desaparecido o sea ya no tenemos un modelo bastión tenemos un modelo aeropuerto un modelo donde bueno pues tienes que estar conectado 24 horas desde cualquier sitio y este cambio de paradigma yo creo que ha pillado contrapía a todo el mundo además hay algo añadido esta cuña no pero toda esta crisis del coronavirus está haciendo que mucha gente se replante el modelo de trabajo también hay mucha gente que va a tener que trabajar un cliente que trabajar desde casa están las empresas preparadas para este para este nuevo en reto porque es un reto pues ahí lo dejo la respuesta yo creo que es que las empresas españolas no están preparadas ni ninguna en general a la hora de afrontar un bueno la gestión de los riesgos de seguridad cuáles serían los primeros pasos que habría que dar no cómo hacer frente a todo eso y usted como lo veis bueno primero reconocer que esos riesgos existen porque hay mucha gente que como sergio contaba que ni siquiera va desnudo por así decirlo y desprotegido por la vida y no sabe valorar ni siquiera los riesgos ni siquiera los activos que tiene que están en riesgo se habría que ver qué activos tenemos nuestra empresa que son susceptibles de sufrir ese riesgo y a partir de contabilizarlos y ver cuáles son los riesgos que le afectan a partir de entonces empezar a construir pues unas defensas aplicar las medidas siempre con el apoyo de una empresa que esté especializada en ese tipo de ayudas para que ese riesgo posee lo más controlado posible sea la seguridad 100% no la vamos a conseguir nunca pero vamos a minimizar los daños vamos a estar preparados vamos a monitorizar ciertas amenazas que nos pueden suponer un peligro inminente y a partir de ahí también vamos a prepararnos para en caso de que nos veamos afectados por uno de estos riesgos podamos recuperarnos lo antes posible con por donde empezar sergio sí bueno nosotros en cada año publicamos un informe anual de cuáles vemos cuáles son las tendencias de la ciberseguridad que está haciendo la empresa para defenderse y que están haciendo los malos para contrarrestar un poco las acciones que hacen las las compañías para defenderse para ello tenemos más de un millón doscientos mil sensores distribuidos por todo el mundo que son los dispositivos conectados a nuestra plataforma de a nuestro capture labs y a partir de ahí podemos sacar tendencias las tendencias que estamos viendo es la primera vemos que los cócteles de malware cada vez son más evasivos y son más dañinos y están y cada vez son más sofisticados o sea aquello de prey and spray que utiliza antes de disparar a una bestia y a caer a alguien ahora cada vez los los ataques y los y el malware es mucho más selectivo y el cibercrime cibercrime se ha puesto las pilas el segundo es que las amenazas encriptadas están subiendo uno de los dramas es que bueno como no estamos analizando el tráfico encriptado las amenazas aprovechan precisamente ese punto débil para penetrar hasta la cocina no hasta el endpoint en todas las compañías el tercero es el uso intensivo de los de los ficheros pero donde las amenazas no basadas en fichero aunque las amenazas basadas en fichero se están usando de forma súper intensiva en los ataques de phishing las amenazas no basadas en fichero están subiendo y son mucho más difíciles de detectar y por último el ransomware el ransomware aunque ha bajado en la cantidad de ransomware está muy dirigido hay muchos hospitales como sabemos administración pública que este año ha sufrido mucho por culpa del ransomware y que ha bloqueado medios de comunicación administración pública hospitales no diré nombres pero todos los titulares de la prensa entonces estas son las tendencias y este es el drama al que nos enfrentamos alfonso a ver las buenas prácticas dicen que tienes que hacer un análisis tienes que hacer la gestión tienes que resolverlos y luego hacer un control yo soy mucho más pragmático y a mí me gusta ir al core es decir dónde está el riesgo de una empresa cuáles es perder sus datos al final del día lo que más valen las empresas es la información por tanto los datos mi propuesta siempre es la misma llevamos ya muchos años proponiéndolo oye imagínate que mañana en tu empresa todo falla vale ya sea un atacante externo o algún interno que ante eso las barreras son más complicadas yo siempre le pregunto a los clientes imagínate que mañana todo falla como quieres que sea tu vida vale si tienes la información cifrada o la tenías en claro entonces nuestra propuesta siempre es que sea el propio dato la primera línea de defensa es decir y la única forma de proteger un dato es con el cifrado no cifrando de cualquier manera sino haciendo una custodia y un control una gestión de las claves criptográficas vale entonces la mejor manera de gestionar esos activos o esos riesgos mejor dicho es mi propuesta es vamos a proteger la información y de ahí vamos creciendo con las distintas capas de seguridad ips ids firewall antivirus etcétera etcétera por decir de ahí ya sergio aunque ha apuntado ya algunas cosas josep cuáles serían las principales ventajas de tener una adecuada gestión de riesgos de seguridad hacer frente a ese reto bueno el primero obviamente el saber un poco qué es lo que tienes que proteger como decía él pues te sitúa un poco donde tienes que poner un poco el foco nosotros hablamos mucho de una defensa por capas porque al final los diferentes tipos de ataques y de amenazas pues son capaces de traspasar determinadas barreras por igual otras les resulta más difícil no no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo que decía no sé churchill entonces es un poco la idea de una defensa por capas y luego siempre pensando que que lo desconocido o sea hay cada vez más amenazas de tipo desconocido no un dato el año pasado hemos detectado de promedio más de unas 1200 amenazas nuestros motores de sandboxing 1200 amenazas desconocidas al día son variantes no significa no son no son cero de eso quiere decir son variantes de cóctel diferentes variantes de malware pero son 1200 al día entonces las empresas tienen que estar preparadas para lo desconocido no sólo para lo conocido sino también para lo desconocido de acuerdo aproximadamente el 1% de las amenazas de los ataques basados en este bueno los amenazas basados en malware el 1% son amenazas de tipo desconocido 99 son en cosas conocidas pero también es cierto que gran parte de los incidentes han sido se han basado en cosas conocidas es decir que los deberes no se están haciendo correcto mucha gente a veces compra un firewall y lo mete la estantería y dice ya estoy ya lo conecta y ya no hay que tenerlo hay que mantenerlo hay que actualizarlo hay que hay que actualizar las firmas y luego obviamente pues tener los motores de sandbox y actuar y el firewall es sólo un elemento más porque está en point de la seguridad wifi está la seguridad híbrida el correo electrónico el acceso seguro remoto y muchas cosas que estoy mirando y poniendo cámaras cuáles serían las principales ventajas los beneficios de la pregunta es al revés qué pasa si no tengo esa gestión de riesgos muy sencillo salir en las noticias y pagar una multa responsabilidad penal el dpo tiene un problema perder tu trabajo o sea por supuesto que los beneficios para mí son claros claro pero el principio es decir el principio cuando nos cuando afrontamos como como protejo a mi empresa y no es empezar por una gestión de riesgos o eso o hay un paso anterior a ese no no sin duda hay que tener esa gestión de riesgos tienes que analizar lo que es realmente importante reducir el número de sitios en el que existe esa información importante vale cuanto menos bases de datos con información sensible tengas mejor si tienes 16 oye las puedes tener en 4 vale eso es lo primero con esa gestión de riesgos al final vas a conseguir tener el control que es que parece que es muy trivial y muy sencillo pero es que tener el control en tu empresa de todos los datos es un reto tremendo el caso de la semana pasada al final un servidor fuera de exacto pero incluso hace un par de meses salió el ejemplo de los hoteles marriott que tenían las bases de datos cifradas cuál era el problema que las claves de descifrado estaban en las propias bases de datos como siempre digo le ponemos un cerrojo a esta puerta así de gordo y la llave debajo del felpudo vamos a implementar ese tipo de gestión de la criptografía no permite que la criptografía te controla a ti sino al revés es la idea los principales beneficios estarás de acuerdo si bueno desde el punto de vista técnico luego pasa dormir más tranquilo porque si lo tienes todo bajo control como apuntado alfonso y sabes cuáles son los riesgos a los que te enfrentas y cómo defenderte adecuadamente pues claro pero sabes a los riesgos a los que te enfrentas ese es un problema que muchas empresas bueno voy a hacer una gestión de riesgos y tengo una hoja vacía una hoja en blanco por donde empiezo si no sabes por dónde empezar este estimó las empresas que te vamos a ayudar para decirte cómo vas a empezar que lo que debes vigilar lo que debes monitorizar cuáles son tus activos más valiosos y qué es lo que puede pasarte si no los boteges hay algún sector de actividad en el que la gestión del riesgo sea más importante no sé la banca a lo mejor que está mucho más regulada etcétera etcétera que veáis que está más avanzada o menos avanzada siempre nos viene a la cabeza el sector financiero porque efectivamente mueven dinero y al final parece que es como lo más importante no pero qué pasa si mañana roban información de un banco de tarjetas de crédito pues se revocan estas tarjetas se generan nuevas y bueno hemos parado un poco el golpe no qué pasa si roban información de un hospital informes médicos de ciudadanos eso no lo puedes revocar de hecho si no estoy equivocado la primera multa de gdpr que ha habido en el entorno europeo ha sido en un hospital en un hospital en portugal ha sido una multa de 450 mil euros o algo así pero yo te digo ya no sólo la multa o que el hospital pierde imagen sino es que a todos esos ciudadanos cómo le reparas el daño de que ha salido la imagen a tus historiales médicos a la luz así que sin duda yo siempre digo no hay empresas o sectores más grandes o más pequeños sino es como de sensible es la información que manejas ya no separamos entre gran cuenta o pymes sino entre tienes información sensible una empresa de 20 usuarios un colegio de abogados tiene sentencias eso es sensible y no vamos a un banco de 20.000 empleados o sea hay que medirlo por cómo de sensible es la información que manejas a partir de ahí pues todos somos el impacto también el impacto el impacto de un incidente claro que se conoce todo el impacto en imagen prestigio de cualquier compañía es absolutamente devastador exacto exacto muchas veces es más que la propia multa no pero ese es el mal más más que el tanto el negocio es terrorífico y sobre todo en esos sectores donde la confianza es el motor del negocio no sólo es la banca también josep bueno el nivel de protección de los datos debe estar adecuado a la sensibilidad a la confidencialidad de estos datos o el impacto que pueda tener eso es importante en cuanto a lo que estamos viendo desde hace ya no meses sino tiempo y esto está contrastado por números es que cada vez como había apuntado alfonso el tema de los ataques a empresas del sector sanitario independientemente del tamaño porque hemos visto ataques a clínicas muy pequeñas pero que están especializadas por ejemplo en operaciones de cirugía estética o algunas otras que podían dañar a la imagen de la persona que ve que su información es filtrada pues ha sido un auge espectacular algo que hace cuatro años ni nos imagináramos ahora son uno de los puntos clave de ataque que tienen los delincuentes entre ceja y ceja y estamos viendo cómo esa información se está filtrando que aún es pronto para ver las consecuencias que tendrán sobre los afectados porque como muy bien apuntado no es algo que tú canceles igual no eso va a quedar histórico toda tu vida y a mejorar esa información te va a suponer un problema de cara al futuro pues porque esa información se conoce y aunque no sea legal alguien la está utilizando para denegarte una policía seguro o para conocer tu historial clínico y usarlo en tu contra con lo cual es un sector crítico igual no es el que más daño monetario provoca pero sí que es el mayor daño de cara al usuario en sí eso porque está afectando algo básico como es la salud y es un sector ahora mismo crítico tanto por el nivel de ataques que está sufriendo como por la poca preparación y defensas que estamos viendo que actualmente disponen muchas empresas del sector sanitario que estoy de acuerdo sector sanitario es uno de los targets y nosotros vemos también en los ataques de ransomware este durante todo este año no sólo ha sido el sector sanitario sino sobre todo de la administración pública de todos los niveles desde la local hasta la regional y la nacional quizá lo de la administración pública es porque están menos preparados porque tampoco pueden control para que en un momento dado un ransomware que está pidiendo dinero pero decía antes el pre and spray que decía antes ahora ya es mucho más selectivo ahora se ataca una administración sabiendo que está es vulnerable y la van a vulnerar y por eso al final hay una razón monetaria detrás porque si no no se recupera muchas veces y se pagan o sea los rescates del ransomware se están pagando pero se están pagando más en empresas privadas que tienen capacidad de decidir si sacan de la cuenta resultados no sabría decirte porque esto nadie lo dice pero me entiendo que una administración pública eso tiene que quedar la cuestión es que también es verdad que del 50% de las empresas que pagan hay 50% no recupera nunca los datos o sea que tampoco es recomendable pagar si eso siempre se ha dicho que mejores que no hablamos de gestión de riesgos cuáles serían los principales riesgos a los que se están enfrentando las empresas ahora mismo y usted bueno algunos ya han salido a colación el principal riesgo es por supuesto todo aquel que afecta a tus datos sea por el cifrado eliminación de destrucción o filtración eso sería algo muy grave para una empresa porque daña la imagen porque daña la información de sus usuarios y lo que estamos viendo es que como me ha apuntado sergio antes el ransomware sigue estando también es verdad que de forma mucho más dirigida y de una forma más evolucionada aunque utilice vectores de ataque tradicionales lo que hay después sí que es verdad que está evolucionando y haciendo un cocktail de malware que ya no solamente es que te cifra sino que primero lo roba luego inspecciona lo que hay luego si eso ya lo cifra pero además te amenaza con filtrar esa información si no pagas y además no se va dentro de un tiempo y en algunos casos incluso aprovechan tu infraestructura para obtener beneficios delincuentes para seguir propagando o actuar en formato botnet o retornadores zombi no hay veces incluso hay ataques dormidos de gente latente donde eran credenciales y al cabo de unos meses pues procede al robo de nóminas correcto o sea estamos viendo ataques cada vez más de cibercrimen y menos del mundo de la época anterior romántica de los hackers a ese beneficio ya sea a través de robo de datos o de dinero plata ha entrado en en todo esto claro sí yo creo que lo malo no es tanto que te roben los datos y que te des cuenta sino que te estén modificando datos y no te des cuenta bueno también también hace unos años pasó un caso en el que un administrador de base de datos al final de mes se metía en la tabla de las nóminas se subía la nómina mil euros cobraba y luego a principios de mes se la bajaba otra vez y ese estuvo meses nadie cuando miran los reportes no pues aquí está todo en orden entonces es un poco es es un poco en broma pero es verdad al final un atacante que consiga acceso a tus datos y te los esté modificando y tú no seas consciente de eso es tan dañino como que te lo roben y lo publiquen porque estás manipulando al final tu información que es tu activo más preciado es un poco la idea y yo siempre digo la seguridad para mí no es un estado en el que dices yo ya estoy seguro no la seguridad es un camino entonces para eso las empresas tienen que apoyarse en los especialistas en nuestros partners en fabricantes como nosotros que por supuesto un único fabricante no te va a cubrir todos los aspectos de una gestión de riesgos sería imposible y de hecho un poco recomendable por aquello de tener todos los huevos en la misma cesta no hay que buscar lo mejor de cada casa no es decir oye pues para temas de firewall y para temas de antivirus para temas de antiespán para temas de criptografía intentar hacer un bundle de las mejores tecnologías y eso cómo te van a ayudar con los partners especialistas en esta gestión porque no es no es tarea fácil es un camino hacer eso que dices con la cantidad de empresas de seguridad que hay exacto no de hecho seguramente vamos camino de un mundo mucho más abierto en el que se van a estar plataformas de control perdón de detección control y reacción en tiempo real y que sean capaces de hablar con todo tipo de dispositivos con lo cual vamos a tener que abrirnos todos para que los herramientas de gestión de riesgo y de control y detección de ataques y de estado de la seguridad pues bueno sean capaces de gestionar todo esto y vamos camino de este mundo donde es un mundo como decía al principio el mundo hiper conectado es un mundo sin perímetro es un mundo donde es muy importante que quien eres tú quien dice ser la autenticación va a ser uno de los problemas más interesantes al final es lo que te decía si cualquiera pueden bueno pues hay que autenticar quien acceda a los datos y de qué manera y luego otra cosa importante me va a ser el acceso el acceso seguro desde cualquier lugar pues las aplicaciones estarán yo sabe dónde pero hay que acceder a ellas de una forma segura y en cuanto no se van a la nube el perímetro desaparece lo que dices tú entonces es que esto estamos en estamos ya en ellos estoy al perímetro está desapareciendo muy rápidamente además que es decir que cuáles serían vuestras propuestas para una empresa que tiene que empezar un poco de cero y decir bueno tengo que empezar a gestionar mis riesgos de seguridad y hacer frente a toda la problemática ahora mismo que hay de amenazas piezas yo por ejemplo nuestra propuesta va a ser sencilla es a ver qué tipo de empresa eres en qué sector en qué vertical estás ubicado en base a eso qué tipo de normativas te aplican gdpr por supuesto pero normativas para el sector sanitario normativas para el sector financiero tipo pc y dss etcétera sobre eso lo que podemos hacer es identificar en qué partes de tus bases de datos o de servidores compartidos o de pc eso de todo lo que tengas existen esa información sensible relacionada con gdpr relacionada con pci relacionada con hpi de ese tipo de infraestructura vale que tiene sede dispersa buscar esos datos y cifrarlos de una manera amable de una manera sencilla vale porque esto no es nunca han comido no esa es nuestra primera propuesta vale localizar los datos sensibles y cifrarlos vale y va a partir de ahí ir creciendo con ya pues con otros sistemas de prevención de intrusiones prevención de ataques apts en fin un montón de cosas pero para mí sin duda el sentido común como no hay perímetro que el perímetro sea el propio dato vale que se cifre y se proteja con esto es una de las frases de moda ahora el perímetro es el dato el dato o la identidad yo nosotros decimos mucho también la identidad porque al final es clave al final quien acceda al dato pues al final tienes que definir la identidad bueno la identidad del dato es el perímetro nos vamos a los credenciales una de las frases que se ha hecho ahora yo lo dividiría en tres frases una que sería la proactiva que estaría involucrado lo que ha comentado alfonso el cifrado clave actualmente limitar también el acceso y si la empresa lo considera es una empresa que está en un sector estratégico contiene unos activos lo suficientemente críticos monitorizar cualquier amenaza que pueda ser susceptible atacar a ella oa su sector es algo con la inteligencia con la amenaza se puede hacer con una empresa que contamos con cientos de miles de muestras cada día como muy bien ha dicho sergio de esas cientos de miles pues lo mejor sólo hay mil doscientas o dos mil nuevas el resto son otras que son recurrentes o que se modifican luego pasaría a una fase de protección activa que ya estaríamos hablando de soluciones endpoint en las cuales pues en el caso de un ataque sean capaces de bloquearlas y después ya una fase reactiva que sería analizar el incidente si lo has sufrido y lo hayas bloqueado o no para ver cómo ha pasado cerrar los agujeros que se hayan podido aprovechar y también contar con una solución de backup que pueda restaurar esos datos para así intentar que el tiempo que sucede desde el ataque si te ha afectado hasta la recuperación sea el mínimo posible lo del backup me parece que lo tenemos muy olvidado no hay que contar siempre que te va a pasar algo tarde o temprano entonces tienes que intentar estar preparado para poder reaccionar ante un cualquier tipo de incidente que normalmente será grave vale entonces eso es un poco ir preparándote para eso y en general aquí como somos periterráneos somos optimistas pues esto no suele pasar entonces pero en los aglosajones siempre se ponen el peor caso no intentan pues decir oye pues qué pasaría si no y desarrollarlo todo en ese sentido cuando no sabes nada bueno como bien mapeado saber muy bien dónde estás cuáles son tus tus riesgos dónde están tus datos qué aplicaciones usan los usuarios qué dispositivos hay con hacer un mapeado de la empresa esto es obvio y a partir de ahí empezar a construir una seguridad por capas y al principio no actual no vale sólo una cosa no vale sólo dos no vale todo hay que pensar que que la amenaza es normalmente de tipo conocido pero que también porcentaje muy elevados conocidos pero la gente suele picar más con las conocidas porque no estamos preparados en en fin que porque mucho ánimo que seguridad por capas indudablemente seguridad por capas es la bueno que dicen los ingleses multilayer security cyber security pues muchísimas más gracias a todos y a ustedes como siempre esperamos que les haya gustado y les sea útil